Un trágico hecho se presentó en Durango este día cuando se reportó la caída de un avión momentos después de su despegue. Todo comenzó en las redes sociales al difundirse la noticia sobre el desplome de un avión de la empresa Aeroméxico, del cual no se reportó el número exacto de heridos, pero se procedió inmediatamente con el apoyo a las personas. El avión cayó en una zona despoblada, a 5 minutos de su despegue del aeropuerto Guadalupe Victoria, en el estado de Durango. Desde la zona del incidente se observó una gran columna de humo. El Ministerio de Comunicaciones en México puntualizó que en el avión viajaban cerca de 97 personas y 4 tripulantes. Intensa movilización de rescate de heridos por avionazos. Además, algunos medios de comunicación como El Debate señalaron que se generó una intensa movilización de rescate de los heridos a raíz del desplome del avión. Incluso, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango dio a conocer que ya trabaja en la atención a los pasajeros afectados en el accidente aéreo del vuelo AN-2431 de Aeroméxico. La delegación del arroba INS-Durango colabora en la atención a pasajeros lesionados en el accidente aéreo del vuelo AN-2431 El gobernador del estado de Durango, José Rosa Saiz Puro, puntualizó que pidió a los cuerpos de seguridad y de emergencia desplegar los esquemas pertinentes con el objetivo de apoyar a los heridos. El mandatario dijo lo siguiente en Twitter, se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo Almohadilla AN-2431. En estos momentos se encuentra parte del gabinete, encabezado por la coordinadora arroba Rosario Castrol, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto Guadalupe Victoria en la ayuda tras el suceso. Fotografía, Twitter con información del debate, Infobail El Siglo de Durango Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments